¿Cuáles son las emociones que me genera con la ley Taibo? La frase, se las metimos doblada, representa una violación en el imaginario colectivo. La violación es uno de los crímenes más destructivos. Las víctimas quedan traumatizadas, deprimidas, angustiadas, con sentimientos de culpabilidad y odio a sí mismas. Ningún Chile les embona. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? No, permítame. ¿Quién dijo esto? El señor presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en abril del 2019. En abril del 2019. En abril del 2019. No lo dije yo, lo dijo Peña Nieto cuando era presidente de México en una rueda de prensa. ¡Gracias! ¡Gracias!